Tengo que despertar a Lisa. Ya son las 7. Tiene que ir a la escuela. Hoy va a hacer un examen. Lisa, debes ir a la escuela. Cariño, hoy tienes el examen. No quiero ir a la escuela. Pero debes hacerlo, Lisa. La escuela es importante. ¿Quiero dormir? Debes levantarte. El examen comienza a las 8 de la mañana. Está bien, me vestiré. Genial, te esperaré abajo. O no, olvidé el examen. Creí que el examen era la semana que viene. Voy a sacar una mala nota. Necesito encontrar una solución. Tengo una idea. Podría funcionar. He hecho tortitas para ti. Eso trae suerte para el examen. Gracias, papá. Me encantan las tortitas. Si escribes una buena nota, recibirás un regalo. Me gustaría ir al cine este fin de semana. A las 2, vamos al cine. Con un 1, incluso obtienes un helado. Absolutamente tengo que escribir un 1. Tenemos que irnos ya, Lisa. Estoy lista. ¿Aprendiste mucho para el examen, Lisa? Sí, papá. He aprendido mucho. Muy bonito. Estoy orgulloso de ti. Espero que la prueba sea buena. No te preocupes. Estás bien preparado. Recuerda el helado, Lisa. Luego escribe una buena calificación. ¿Lo haré? Nos vemos más tarde, papá. Puedes hacerlo, Lisa. Buena suerte. Mi plan debe funcionar. Necesito un 1 para poder comprar un helado. Aquí es donde escribimos la prueba. Buenos días, queridos estudiantes. Espero que hayas aprendido. Hoy escribiremos una prueba. Señor Kunze, ¿puedo hablar con usted brevemente? Por supuesto, Lisa. ¿Qué hay? Recibí una nota de mis padres. Dámelo, por favor. Lo voy a leer. Hola, señor Kunze. Lisa estudió mucho para el examen durante el fin de semana. Por favor, dale un 1. No tiene que escribir el examen. Saludos cordiales. Papá. Lisa, tu padre escribió esta nota. Sí, lo escribió mi padre. Sé honesto conmigo, por favor. La nota es realmente de mi padre. Sí. Está bien, lo llamaré y se lo preguntaré. No, por favor no lo hagas. Así que la letra no es de tu padre. Es mía. Lo siento. ¿Por qué me mientes, Lisa? No estudié para el examen, pero necesito un 1. ¿Por qué no estudiaste? Lo he olvidado. Dilo ahora mismo, Lisa. Eso no es un problema. Vamos a retrasar la prueba una semana. Gracias, señor Kunze. Eres el mejor profesor. ¿Quién escribió la nota? A. Lisa. B. El padre de Lisa. C. La madre de Lisa. Escribe un comentario. La madre de girl. A. La madre de ella.